Música 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 Ponga fuego que ganamos, vamos desde azul, hoy te vengo a alentar para ser campeón. Voy a que ganamos, vamos, dinero, no importa donde vuelve, voy a su lado. De la cabeza, se mueve para allá, se mueve para allá. De la banda más loca que hay, de la banda de los dineros, estamos locos de la cabeza, se mueve para allá, se mueve para allá. De la banda más loca que hay, de la banda de los dineros, estamos locos de la cabeza, se mueve para allá, se mueve para allá. De la banda más loca que hay. ¡Vamos! 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 ¡Tengo la guerra! Porque sencillamente el gachamuy se respeta.